Música Buenísimo, cansado, pero buenísimo, una gran experiencia, no todos los días se vive lo mismo, entonces es bastante adrenalina Y esta fue una de las razones para que el colectivo de jóvenes Zupano Extremo considere la realización de la primera edición del deporte extremo en la ciudad de Macas Los participantes pudieron disfrutar de tres disciplinas deportivas El ciclismo, el atletismo y sobre todo el rafting Motivados primeramente por el tema ambiental, sabemos que el upano es uno de los principales atractivos que tiene nuestra provincia y nuestro cantón Entonces la idea es promover este tipo de eventos para que la gente se involucre usando el río y conservando el río Más de 50 deportistas llegaron motivados con la idea de divertirse y con un toque especial de competencia Antes de arrancar con la aventura los participantes fueron capacitados en el manejo del bote Y luego sí, a recorrer 12 kilómetros en bicicleta Para luego continuar un tramo a trote y finalmente descender por las aguas del río Upano Esperamos que este tipo de eventos se sigan dando en la ciudad de Macas Ya que motivan a que la gente esté constantemente haciendo deporte por el bien de la salud Entonces un evento muy importante, muy bonito, con unas experiencias nuevas Nosotros vinimos acá a divertirnos, a participar El cansancio fue principal enemigo de los deportistas Pero la voluntad de terminar los tramos venció cada obstáculo que se presentó Al final, la recompensa fue inmensa al disfrutar de un paisaje único De esta forma los jóvenes aventureros apoyados en su forma de vida Buscan abrir caminos para que el turismo crezca dentro de la provincia Tengo que decir con mucha pena que todavía la situación de turismo no está muy promocionada en esta provincia A pesar de que hay muchos atractivos turísticos, hay muchos Pero está faltando quizá un poquito de las autoridades Esta actividad motiva al nuevo gobierno cantonal de Morona Que entre sus planes de desarrollo, contempla el fomento del turismo Lo que necesitamos es promoción El Ecuador lanzó ya su propuesta a nivel mundial Lo que buscamos es estar preparados para ello Es por eso que no vamos a escatimar esfuerzos Para que Morona esté lista y preparada Para todo el turismo Y ser que hasta nuestra tierra Y que sea bien tratada La diversión en Morona-Santiago está garantizada ¡Arriba, arriba! En Morona-Santiago, Robinson Rodríguez Y Dunque, Ecuador TV Su televisión pública